Arpa Maestro Que lindo se ve mi llano Cuando ya va amaneciendo Se escucha el gallita zambo Con su canta como viento Despierta el ordeñador De una vez le va diciendo Que se meta pa'l corral Que el lucerito parece que está pariendo Que lindo se ve mi llano Cuando ya va amaneciendo Se escucha el gallita zambo Se ve corriendo y ve tirada la vaca Y un pesarrito saliendo Y se pone a meditar Que el ganado está rindiendo Deja que el peserro mande Y me colapé primiendo A los ocho dio la leche Ya se la va a consumir En este bonito llano Yo quiero seguir viviendo ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias.